El cambio climático, ustedes no lo son, es que la que presentas ha ido. No soy más que tu presentadora, tantas veces me viste en tu televisor, pero lo que tú, tú no sabías es que los jefes ya me han dado la pata y me dicen que ya no estoy tan buena como cuando en la tele mi carrera empecé y de pronto al dejar de teñirme rompí las reglas y eso no puede ser. Cuando crees que va bien por tu buena fe, acechas y aparezco en el paro. Ya sé, yo ya soy demasiado mayor, no me puedes limitar. Tengo ahora mismo un sofoco que no sé cómo explicarlo y aunque se note muy poco, por dentro me va a dar algo, sin fiebre pero caliente. Y sobre todo en los cachetes, me siento más malamente que un hombre con 37. Estoy tan tranquila y de pronto tengo hasta palpitaciones. Me tomo una guía y me hace el efecto como de un Red Bull. Si empiezas a picarme y hay gente delante, algo por rozarme pero con glamour. Como bailando yo me repuesto, que poco alivio y que grande el esfuerzo. ¡Ay, vaporcito del cuerpo que me tiene loca con la menopausia! ¡Que lo mismo estoy llorando que me estoy riendo y no sé qué me pasa! ¡Ay, vaporcito del cuerpo yo no sé qué tiene que aunque no te quiero! Cada vez que tú te asomas, vuelve loca mi hormona, tu perfume marinero. ¡Bravo! Ya estamos presentados, ya sabéis de lo que vamos. ¿Ya te he visto, no? ¡Ah, por eso! ¡Ya te he visto más! ¡Ya te he visto más! Sé que la menopausia son cambios hormonales y el cuerpo experimenta unas cosas que no son muy normales. Por la mañana muerdo, la tarde estoy pasiva y por la noche hay veces que yo no sé qué coño se activa que sube desde el papu una ciclógenesis explosiva. Se midió en la caleta una temperatura que tuvo a los científicos casi al borde de la locura ni efecto invernadero ni efecto invernadero, ni el orín de los chocos. Tras mucho investigar yo puedo afirmar, yo no me equivoco que es que a mi pobre Cádiz con tres mil años la da un sofoco. como estoy jubilada y tengo tiempo libre hago clases de yoga, punto tai chi, soy una jardible clases de canto en lunes, pilates a destajo martes y jueves judo, viernes tranquillo, no me relajo vivo tan estresa que para descansar me aborde al trabajo. Me es harto de magnesio, viene bien para los huesos baja el colesterol y no me permito ningún exceso eres a los cubatas, no tomo nada de grasa pero llega un lorón al doblar la esquina calle en la plaza y me como tres kilos de chicharrones senta en mi casa. Yo siempre he sido muy limpia desde muy chiquetita siempre llevo en el bolso pa' por si acaso unas toallitas un pinta de labios rojos y dos o tres condones unas braguitas limpias, unas compresas y unos tampones y ahora llevo en el bolso una jardrina y tres polvorones la culpa de la ola de calor la tiene esta joyo. La meteorología La meteorología es una ciencia inútil ya recoge a mi niña a la puerta del celestino mutis no voy a coger paraguas no llove hasta las tantas o en plena plaza españaca hay un diluvio como el del arca y al cruzar chorreando la casa puerta la lluvia escapa. Como yo soy humana lo mismo que la tierra no visitó en otoño yo es que no encuentro origen y pa' que se me quite me he encomendado a dios y a la virgen salgo de penitente esta semana santa y al ojo jolura carle con huevo al pa' poder sentarme la culpa de la ola de calor la tiene esa y al ojo y al ojo las hormonas y al ojo y al ojo y al ojo y al ojo y me sofojo ninguneando nuestra vida y la expression ahora con mi xirigota reivindico mi valia que no por envejecer caduque como mujer que disfrutan de la vida Duermo siempre en cogía Duermo siempre en cogía Cubierta hasta las cejas Según estudios muestro características muy complejas Que soy introvertida Más muscilla que una pera Un poco antisocial Y es que los psicólogos no se enteran Todo eso son pamplinas Lo que yo soy es muy friolera Tengo en mi casa un cuarto Tengo en mi casa un cuarto En la calle Brunete Con una colección desde chiquitita de mis juguetes Mi hermana los domingos Me trae a mi sobrina Yo la dejo que escoja mientras la espero con mis vecinas Cuando la vi llevado Consolado por la plaza mina Me ha hecho un gran déjice Me ha hecho un gran déjice Me corre hasta el gemelo La médica me ha dicho que a cada rato me ponga hielo Si veo que se me inflama Cojo y me pongo hielo Luego de cuatro pasos alzo la pata y me pongo hielo Y para la ansiedad me voy a poner un colacadito Le dije al terapeuta Le dije al terapeuta Algo me está pasando Que con las mismas cosas puedo reírme o salir llorando Y dijo el terapeuta ¿Con qué te ha sucedido? Piensa tranquilamente la última vez que te haya ocurrido O por ejemplo anoche fue con la picha de mi marido Eso es de las pantallas Eso es de las pantallas O eso serán los años Pero al leer de cerca no veo como veía antaño Y no es astigmatismo Ni el ojo chumbiñaco Tengo hipermetropía Un trabajiral Y ya no me tapo Porque pa' ver las letras Yo me las pongo a la altura al papo La culpa de la ola de calor La tiene esa O yo Si los bebís tenemos que morir Este año tenemos de todo En la ciudad de Cádiz Ha cambiado la alcaldía Y como no están quichillas Si trabaja la policía Pasean por la playa Vigilan los jardines Y aunque por su labor No pueda decirse que baje el crimen En lo que va de año Ya van juntados 500 patines Por si no fuera grave Por si no fuera grave Lo de los hospitales Resulta que a la encadida Ocurren hechos paranormales Una mujer fantasma Vieron los celadores Y tras varios estudios Lo han confirmado investigadores Lleva una eternidad Pa' poder montarse los ascensores Ni un niño sin juguete Gracias a los reyes magos Vienen las criaturitas Con ilusión Pa' abrir los regalos Por la mitad de ellos Llevan un ato muerto Desde el ayuntamiento Se va a intentar Deshacerse el tuerto Que contratar a Rodinger En verdad no ha sido un acierto A mí no tiene lo entendido Ya se cerró el mercado Ya se cerró el mercado Ya vienen los fichajes Para salvar al Cádiz Que estaba ya al borde del triaje Viene uno que es de Mali Otro llega a Darabia Y se han traído un sirio Que tiene el pibe muy buena planta Y si no sale bueno Puede servir pa' Semana Santa Estoy perdiendo peso Muy eficientemente Y lo estoy consiguiendo Con el ayuno intermitente Sin embargo mi prima Dice que ya no pierde Y es que en diputación No entendieron bien Y lo más corriente Es salir cuatro veces Pa' el desayuno intermitente Iba por Canaleja Iba por Canaleja Por la acera del muelle Con una gran sonrisa Que me llegaba De oreja a oreja Iba muy a gustito Y cuando hice apoyarme ¿Qué carajo? ¿Esto es mío de mi alma? Esta es la última vez Te lo digo Ya toma buena nota Que uso cháger Que es para los cumple De mi cirigota La culpa de la ola De calor La tiene esa O yo Todos los días ponen la tele Y te tragan las noticias Que el mundo se ha vuelto loco Y yo te traigo la primicia Si tú no tienes dinero Y yo he venido aquí A lucrarme Que me acerco Yo me vendo A todos los grandes capitales Y en el parte nacional Si somos uno del otro ¿Quién nos puede separar? Son las cosas de la vida Son las cosas del poder Se convoca una manifa Y voy corriendo a ver qué Muestro a todos los galletanos Defendiendo a todos los galletanos Defendiendo a la nación Pero si es por Palestina Se cortó la conexión Hay que no tiene na' que ver Si eres de buena familia Po te vamos a defender Sin el quiche ahora ni Cádiz No está sucia, rota y vieja No porque la hayan limpiado Sino porque ya no hay quejas Y es que no era prioritario Quita el nombre de los fachas Pero al fin de Navidad Tenemos luz en todas las plazas Dicen que es manipular Pero yo no manipulo Yo gestiono la verdad Son las cosas de la vida Son las cosas del poder Que el mundial lo gana en ellas Y toda la pensión pa' él Yo defiendo a ese putero Que da un pico sin barca Luego te reconoca Y aquí no ha pasado nada Que no tiene na' que ver Si eres hombre y futbolista Po te vamos a defender Son las cosas de la vida Son las cosas del poder Que reclutio al inmigrante Cuando viene sin parné Que el problema los ocupa Un gran arma hace poner Me lo llevo calentito De seguridad diré Que no tiene na' que ver Si eres un gran empresario Po te vamos a defender Son las cosas de la vida Son las cosas del poder Que hay engazao genocidio Y blanqueamos a Israel Y si un día descuartizan Las antipodas un gachó Tú no te preocupes Picha que solo maquillo yo Hay que no tienen na' que ver Si eres blanco, guapo y rico Po te vamos a defender Si eres blanca, guapa y rica A ti no querés mujer Son las cosas del poder Son las cosas del poder Así es El nuevo esporte city El nuevo esporte city Proyecto extraordinario Va a hacer que nuestro Cádiz Se vuelva un club multimillonario Con ese pedazo estadio Les va a llover dinero Y si pa' reforzar la plantilla Buscan a un delantero Van a tener de sobra Para fichar otra vez a Negredo Ahora la King Cardassian Ahora la King Cardassian Vende sujetadores Que en la propia costura Marcan la ropa Grandes pezones Los he encontrado de oferta Yo me pillo a los pares Y cuando voy de marcha Aunque tú pienses Que son vulgares No me hace falta sitio Para colgar Porque son todos pares Esos sujetadores Ya han cambiado la vida Por eso yo enseguida Recomendé a todas mis amigas Y vamos a llevarlo Y se formó un revuelo Que con tantos pezones Empitonados Yo no te exagero Ya nuestra chirigota Más que de Blanca Es la del Perchero Se ha muerto Antonio Burgo Se ha muerto Antonio Burgo Un periodista franco Justo en el mismo día Que subió al cielo Carrero Blanco Ahora los de Vocentro Le buscan un reemplazo Y en nuestra bodecada Hay un candidato Que pelotazo Que Alfonso Carbonell Si se entrena un poco Le gana rancio Ahora al rey de Inglaterra Le han detectado un cáncer Y busca un tratamiento Para evitar que el tumor avance Pero no creen la quimio Ni en esas tonterías ¿Quién iba a mí a decirme Después de todo que la homeopatía Fuera ser súper útil Para acabar con la monarquía? Ay, te han pillado Alejandro Ay, te han pillado Alejandro Te va a venir un tsunami Que debe tres millones Y te busca la hacienda de Miami Al no asistir al juicio Te han puesto en rebeldía Si no lo sabes Tú te lo digo yo Criaturita mía Que más que el corazón Va a tener otra cosa También partida La culpa de la ola de calor La tienen que estar O yo Cuando salgo de fiesta Cuando salgo de fiesta Llevo yo a todas partes Un paquetito cline Por si no tienen papel en el bate Un día eran de menta No veas que bastinazo O la de mentolado Sentí por dentro Vaya coñazo Y a uno que yo conozco Se le curó su gran catarrazo No puede estar más buena No puede estar más buena Dijo con ojos tiernos Tan mono y jovencito A tomar por culo Mi autogobierno Pásate por mi casa Le roce la mejilla Y disfrutamos juntos Aquella tarde que maravilla Y un plazo colacao Y su rebanada De pan con nocilla El agua de los ríos El agua de los ríos Está contaminada La beben todos los peces Y dan las últimas boqueadas El piti que me amo Al caudal desemboca Y tras analizarlo Tiene unas drogas A cual más loca Al final es verdad Eso de que el pez muere Por la coca Como tenía holgura A lo del follamiento No lo pensé dos veces Y me hice un rejuvelecimiento Me metieron en láser Y aunque pasé un mal rato Todo salió genial Y yo lo noté casi de inmediato No ha estresado mi vagina Pero ha curado mi hermia de llato Me tengo por moderna Y por innovadora Y eso del lubricante Con los sabores A mí me mola Quise probar alguno Con mi amigo Cipriano Y me junté en el chichibuno Con gusto a jamón serrano Se me cortó todo el punto Que el hijo puta era vegano La culpa de la ola de calor La tiene esa O yo Mucha atención señoras Que ahora vamos a contar Algo que nos afecta Más de media humanidad Me dicen que exagero Que soy una exagerada Son cosas de mujeres Que nos gusta protestar La historia empieza un día Un día de calor Pero era dos de enero Esto es un contrario Me acuerdo de la regla Que a mí no me bajó Pensé en un embarazo Si siempre usó un condón Tras mucha reflexión La bombilla se encendió Anda A ver si esto será Anda La menopausia ya Anda Anda Qué maravilla Libertad Ya no hay reglas para más Ui, 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 ui ¡Suscríbete al canal! O en el barrio del balón, me he cruzado una gaviota y llevaba chaquetón. No busques más gachón, te doy la explicación, que todo el calor lo guardo yo. La, 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 la... ¡Cuando el grajo vuela abajo hace frío en Cádiz Norte! Me fía al televisor pa' ver la previsión Y solo hablaba de Alcorcón Y es que mi tele diario anda, las noticias no hay cosas de aquí Anda, que sea mi España, la comparamos con un huevo frito Por más que te duela, tiene que tener que la yema es Madrid Y la clara, y el aceite, y el cubierto, y hasta el plato Toito, toito, toito es Madrid Taca, 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 pon, pon, torrejón Y se dijo el veiro, el veiro, el veiro Antes de votar, que yo no soy machista, tampoco feminista Yo solo soy de Cari U, u, una, 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 una ¡Todo el mundo votando, Mayro! Ay, Manolín, 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 ay, Manolín Has conseguido que en Cádiz nadie enseñe el DNI Si tanta línea de móvil al final nos van a unir Porque vuelvan las cabinas de puntales a partir Señor doctor, míreme usted Desde hace un mes no duermo bien Ni Valeria, na ni ansiome Yo me desvelo antes de las tres Dígame usted si esto es ansiedad O si me quito de trabajar Pero antes de empezarme a revisar Me pregunto cuál era mi edad Y entonces fue cuando dijo el doctor Sus calores hay y su insomnio No se preocupe que todo eso son Cosas de mujeres Tuve que mandarlo a tomar viento A tomar viento A tomar viento Ay, que buen ratito que hemos acabado echando Que si yo pudiera seguiría aquí cantándote Pero no puedo, mira que tarde Yo ya tendré que ir a acostarme O no, no sé qué me pasa Que en verdad me estoy aceseando Pero hay una cosa que puedes solucionarlo Cómprame un libreto y una chapita Porque si yo Yo aquí me muero de calor Me muero de calor Me muero de calor O no, 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 Gracias.